Y yo vangar, y yo vangar Que la campana en las seis ya está sonando Y yo vangar, y yo vangar Que la campana en las seis ya está sonando En el monte Galilei había una ceiba bocha Y debajo de la ceiba había plantado una hocha Y yo vangar, repítelo Y yo vangar, y yo vangar Dímelo otra vez Que la campana en las seis ya está sonando Repítemelo otra vez Y yo vangar, y yo vangar Que la campana en las seis ya está sonando Muchacho, ¿por qué te apuras? Tienes que sacar la cuenta Porque hay muchos que se apuran Y casi que se revientan Y yo vangar, y yo vangar Y yo vangar, que la campana en las seis ya está sonando Cuando se forma la rumba Siempre llego de primero Y me gusta bailarla sabroso Porque soy buen gandulero Y yo vangar, y yo vangar Repítelo, que la campana en las seis ya está sonando Y yo vangar, y yo vangar, y yo vangar Que la campana en las seis ya está sonando Mira, casi siempre me despierta Tempranito en la mañana Y yo quisiera saber quién es el dueño De la dichosa campana Que tu campana ya no suena Ay, tu campana no suena la Campanero, te estoy llamando Para que baile la confetera Suena la campana a tu manera Que yo la quiero escuchar Vamos a ver Campanero Campanero, te estoy llamando Campanero Ay, campanero, no me responde Será que se ha cambiado el nombre O se muco del solar Ay, campanero Campanero, no me responde Que tu campana ya no suena 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 Vamos allá Y yo ganga Y yo ganga Y yo ganga Y yo ganga Que la campana ya no suena Ya está sonando Ay, repítemelo Y yo ganga Y yo ganga Y yo ganga Y yo ganga Que la campana ya no suena Ya está sonando